... ...ocorrió en Puente Pueyrredón, salvaje crimen... ...es la información... ...que llega en este momento, nene degollado tras ataque místico... ...a ver, contame... ...un caso realmente espantoso, un hombre de unos 30 años que sube a pie el Puente Pueyrredón... ...y la policía lo advierte porque le llama la atención que tiene un chico en brazos, un bebé en brazos... ...cuando se acerca a los policías, este hombre le dice que este es mi hijo y fue asesinado en un ritual... ...lo tuve que hacer... ...después explica que lo hizo para salvarlo de la familia, del calvario de la familia que tenía... ...no dio más explicaciones... ...por supuesto la reacción inmediata de los policías fue llamar al SAME que constatan que el nene estaba muerto... ...el nene estaba sin ropa, se ensangrentado, lo tenía en sus brazos y sin vida... ...este hombre quedó inmediatamente detenido... ...la calificación es homicidio triplemente calificado por tratarse primero de su hijo... ...aparentemente su hijo, porque él dice que es su hijo... ...ahora se van a realizar los estudios para corroborar... ...el ritual y místico y qué sé yo, que se lo cuenten a no sé a quién, la verdad... ...salen por ahí, parece... ...alguna estrategia debe haber, yo no sé, no es místico, no es... ...vaya a saber... ...el dice a la policía, este es mi hijo, fue asesinado en un ritual... ...él lo confiesa ante la policía, recordemos que eso no tiene validez judicial... ...después lo tiene que ratificar ante la justicia... ...queda inmediatamente detenido este hombre, lo lamentable es que por más reacción rápida de la policía... ...cuando llegan las ambulancias para constatar que el chiquito estaba sin vida... ...ahora hay que corroborar dos cosas, primero que se trate del hijo... ...después, cómo fue realmente, primero hacer la autopsia al nene... ...y ver el tipo de muerte que tuvo, si fue golpe, si fueron cortes, por qué muere este chico... ...y después por supuesto toda la investigación en qué circunstancias muere.